La receta de hoy es Bizcocho de yogur Ingredientes 4 huevos 100 gramos de azúcar 375 gramos de yogur griego sin azúcar 40 gramos de maicena 4 gramos de levadura Rayadura de un limón 1 cucharadita de esencia de vainilla Y azúcar glas Comenzaremos separando la clara de la yema de los 4 huevos Las batiremos y una vez batidas le iremos agregando el azúcar Y volveremos a batir hasta que veamos que las yemas cogen un color blanquecino A continuación le agregaremos los 3 yogures griegos sin azúcar Y por encima le agregaremos la ralladura de un limón Recuerda no coger la parte blanca ya que nos proporcionará amargor Y volveremos a batir y mezclar Ahora llega el momento de añadirle una cucharadita de esencia de vainilla La maicena Y una cucharadita de levadura Y las integraremos junto al resto de la masa Una vez conseguido una masa compacta procederemos a montar las claras Lo haremos hasta conseguir el punto de nieve Lo siguiente que haremos será integrar las claras junto al resto de ingredientes Esto lo haremos con movimientos envolventes Cogeremos un molde para bizcochos Le pondremos papel de hornear en la base Así conseguiremos que no se nos pegue Haremos lo mismo con la pared lateral del molde Y en su interior trasmasaremos la masa Lo introduciremos en el horno que previamente habremos precalentado Lo colocaremos en la parte inferior del horno Y lo pondremos durante 40 minutos a 180 grados centígrados Una vez terminado ese tiempo lo dejaremos 10 minutos más Pero con la puerta abierta y apagado Pasado estos 10 minutos lo sacaremos del horno Y lo dejaremos reposar y enfriar Una vez desmoldado lo emplataremos y le agregaremos por encima azúcar glass Te animo a que hagas este suave y delicioso bizcocho de yogur Te encantará Esperamos que te haya gustado la receta Deseamos que te suscribas a nuestro canal Para ello solo tienes que pulsar en un botón como este También te invitamos a que veas esta otra receta Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!